Hazte la idea que estás jugando, te llega la pelota, ¿cómo la receta? ¿Cómo la entrego? Se están presionando, se dan intensidad. ¿Vieron el partido de Boca River? ¿No verdad? ¿Cómo quedaba la carga encima del jugador? ¿Cómo lo presionaba? ¿Cómo dejaba ni respirar? A esa intensidad que lo quiero observar a ustedes. Solamente tocar la pelota, puro fácil. Listo, hay que cambiar.